La popular sala de póker online está ofreciendo 220.000 dólares en premios en una promoción diseñada para todo tipo de jugadores de póker online. Durante los meses de diciembre y enero, Titan Póker, la sala de póker número 1 de Europa, ofrece 220.000 dólares en premios en una promoción única diseñada para todos los jugadores de póker. Titan Póker ha lanzado su promoción de póker invierno al in, recompensando a los jugadores aficionados a los juegos de cash, torneos multimesa o torneos si te negó, sin importar sus preferencias. Los jugadores en los juegos de cash competirán por su parte de los 10.000 dólares en premios semanales en las competiciones de manos con comisión invierno al in, los premios se dividirán entre los jugadores de destaques altos y reducidos. Mientras tanto, los jugadores que prefieren los torneos si te negó podrán ganar su parte de los 8.000 dólares que se entregarán cada semana. En las competiciones si te negó invierno al in, los jugadores compiten por su posición en las tablas de posiciones automáticas que los clasifica de acuerdo a la posición final ocupada en cada torneo si te negó jugado. Como si esto fuera poco, la promoción de póker MT3 que se realiza de manera continua en Titan Póker tiene otros 38.000 dólares en premios disponibles durante los meses de invierno. Todos los jugadores de la promoción MT3 tienen la oportunidad de ganar porque los puntos de la tabla de clasificación son acreditados inclusive por los torneos de Wings reducidos. Todos los jugadores de Titan Póker están invitados a clasificarse para participar en dos torneos Freerol invierno al in de 10.000 dólares. Todo lo que los jugadores deben hacer es generar al menos 100 puntos en Titan Póker durante el mes de diciembre para calificar para el Freerol de enero y otros 100 puntos en enero para calificar para el Freerol que se realizará a principios del mes de febrero de 2011. Los jugadores de póker online principiantes y veteranos están invitados a descargar póker de fácil uso de Titan Póker, competir en la promoción invierno al invinter y ganar su parte de los premios.